La música espectacular, ¿no? Claro, don Pedro, música espectacular y muchos artistas tenemos aquí en Conversemos en la tarde del viernes. Pero les cuento que aquí en Marinilla no solo vemos las cosas buenas en Marinilla, sino en general del Oriente Antioqueño. Por eso yo tengo aquí a mi lado a estas dos grandes mujeres, no solo talentosas, sino con un amor por la comunidad. Porque al tener ese amor por la comunidad, las hace hacer todo esto que ellas hacen. Bien, aquí tengo a mi lado a Ángela Ríos y a Lady Castaño, que es la Presidenta de la Acción Comunal del Corregimiento de la Chapa del Carmen de Viboral. Muy buenas tardes, señoritas. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito que nos brinden estos espacios donde nosotras podemos mostrar nuestro liderazgo. Líderes, líderes. Ella me dice a mí qué bueno que se reconozca que el trabajo de los líderes no se hace por plata. Se hace por ganas. Hay otra cosa bien particular, la chapa. La chapa suena también del Carmen de Viboral como una vereda. Ya me dijeron que no es vereda. Corregimiento. Sí, porque yo tengo el placer de vivir también en esta vereda, que ya no es vereda, don Pedro, es corregimiento. O sea, que hemos avanzado muchísimo. Y en esto tenemos a la Presidenta de Acción Comunal, que es aquí, Lady Castaño, que nos va a hablar acerca de proyectos muy importantes, los que ya se están emprendiendo. Pero antes de empezar con esto, yo quiero que ustedes nos digan, ¿cómo fue que empezó esta parte de ustedes hacer tanto trabajo social? Bueno, mi liderazgo comenzó hace dos años con el tema de la minería, porque nos iban a derrumbar toda la montaña. Entonces veía que nadie se hacía al frente de esto, de defenderla. Entonces ahí surgió mi liderazgo. Estos son los líderes que sacan, ¿cómo se llama? Callos. Porque ayudan a la comunidad, los defienden, no les pagan por ello y siempre están poniendo la cara. Mi nombre es Ángela Ríos, también de la vereda La Chapa. Le doy un agradecimiento muy especial a quien nos dio el espaciosito, a don Pedro, un placer conocerlo. A los de producción, muchas gracias. Y a mi compañera Leidy, que nos está acompañando. Bueno, mi liderazgo comenzó cuando empecé, yo fundé un sector de la vereda La Chapa. Fue fundadora porque llegué por primera vez a ese barriecito, era una casa caída y viejita. Y alrededor ya hay 17 casas. Entonces, con las necesidades básicas que no teníamos, por ejemplo, la luz propia, el agua acueducto, no teníamos una vía. Yo dije, bueno, somos 17 representantes. Los convoqué a todos a una reunión y dijimos, bueno, vamos a que este sector mejore, vamos a tener vida y calidad. Porque anteriormente siempre lo hacía, era mi esposo, mi cuñado y mi persona hacer estos proyectos. Pero era muy demandante porque, bueno, el tiempo, el dinero no nos alcanzaba. Entonces, nos fuimos comuniendo y más personas fueron llegando como a la invitación. Y entonces ya hasta le pusimos un nombre. Se llama Setor La Llave. De hecho, me han gozado mucho porque yo coloqué llave con yeyuca. Pero es porque tiene, sí, tiene un valor sentimental muy bonito y es porque yo coloqué las iniciales de mi familia. Entonces, cuando, digamos, ya empezó la marcación de fincas junto con Lady, yo dije, no, yo quiero que se llama Setor La Llave. Y no me pueden quitar el nombre. Que no le quiten la yey. Sí, que no le quiten la yey. No, y mientras sea un nombre propio, usted puede ponerle las letras. Resulta que, como le decía, no teníamos vía, ¿cierto? Era muy pantanosa. Me acuerdo que me tenía que ir de botas todos los días, sea para el colegio, para donde yo andaba. Con los niños al hombre, o sea, era muy duro. O las personas iban a hacer las casitas y también tenían que dar una vuelta súper grande para poder entrar el material. Entonces, debido a eso, a mí me surgió como esa necesidad. Yo, no, vamos para adelante, vamos con toda. Entonces, ya, digamos, empecé a decirles que íbamos a hacer un fondito fuera de 10 mil pesos. Bueno, tú me das 10 mil pesos mensuales. Y fuimos generando ingresos. Fuimos haciendo convites. Yo los animaba. Bueno, hoy es domingo. Vámonos para el convite. Y fuimos mejorando la vía. Y logramos hacer una placa huella. La placa huella nos costó 3 millones de pesos. La sacamos y, bueno, hicimos propaganda. Y ya la gente, pues, como que me reconoce a la labor social. Me dijo, ay, usted tiene liderazgo para esto. Venga, ayúdenos también a convocar convites. Yo no, hágale con mucho gusto. Hay muchas cosas que han hecho estas mujeres en la parte de labor social y liderazgo. Por eso están en este momento empoderadas con estos dos proyectos de los que vamos a hablar a continuación. Cada una me va a explicar uno de esos proyectos tan importantes aquí. Leidy, que es la presidenta de la Acción Comunal, me va a contar esa parte de comuneritos. ¿Qué es comuneritos? ¿De dónde nació comuneritos? ¿Y en qué está enfocado a realizar comuneritos? Comuneritos, ¿cierto? Bueno, comuneritos es para los niños. Tenemos 16 niños, entre 7 a 12 años. La verdad, la que sabe más del tema es, Ángela, aunque yo siempre la acompaño en todos los encuentros, siempre estamos ahí, le estamos enseñando a los niños los valores, algo que ya se ha perdido mucho. Les enseña, otra vez estamos recuperando los juegos que nosotras jugábamos, porque los niños ya vendían solo son el celular, los bailes y no está mal, pero también qué bueno recuperar todo lo tradicional. Entonces, nosotras hacemos ahí, por ejemplo, el tema del bullying, de que aprendan a cuidar su cuerpo y bueno, así, cositas así. Ángela, cuéntanos, entonces, esa parte en la que está enfocada comuneritos, que dice Leidy, que además de que les enseñan juegos, los instraen en otras cosas, ¿cómo hacen ustedes esa parte de obtener recursos, de ayuda, esos apoyos que necesitan ustedes? Bueno, Comuneritos, voy a contar un poquito de la historia de cómo era. Se llamaba Comun Alitos, ese era el nombre que tenía, lo tenía la corregidora La Chapa en ese entonces, junto con una profesora de Río Negro. Yo por casualidad llegué a La Chapa en el año 2016, y yo estaba en un proyecto que se llamaba Programa Abrazo, donde yo era beneficiaria, me daban unos incentivos para mis niños, pero como cuando usted recibe también tiene que dar, ¿cierto? Entonces, nos dijeron, tienes que hacer un proyecto social, lo harás con niños, con personas discapacitadas o con personas enfermas o ancianos. Entonces, a mí siempre como la pasión era como los niños. Me cerraron muchas puertas, pero seguí tocando, yo no me vencí ahí. Entonces, llegué y le pregunté en ese entonces a la corregidora, y le dije, ¿me vas a colaborar con este proyecto? Porque la verdad, uno nuevo, una vereda, era un territorio desconocido, yo estaba pues muy nerviosa. Me dijo, sí, claro. Pero entonces me tocó hacer mucha logística, muchos escritos, y me dijeron, te entrego el programa mañana, y yo sin saber qué hacer, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, yo me copiaba de lo... Yo veía mucho, observaba mucho, y me fui copiando, y me fui copiando, y ya entonces me hacía la parte técnica lúdica, me tocó todo lo lúdico. Y ya llevaba a mis niños y yo me quedaba ahí, porque, o sea, uno como madre protetor no deja a sus hijos solos. Entonces, yo los acompañaba en el proceso, y ya me hice conocedora del proyecto, cuando entró pandemia, en el dos mil... sí, 19, 20, 20, el programa se cayó, o sea, no volvió a haber comuneritos, no volvió a haber nada. Entonces, los niños me preguntaban en la calle y me decían, profe, ¿cuándo va a haber programa? Y yo decía, o sea, me decían, ¿qué profe? Y yo, no, yo no soy profe, pero hágale que un día de eso seguimos. Entonces, me decían, ay, venga, haga el programa. Yo le dije, vea, tenemos que cuidarnos, estamos en una pandemia, aún no podemos, y al igual no tenemos patrocinadores. Yo no sé cómo hacerlo, porque muchas veces piensan que no tiene que tener un cartón, ¿cierto? Digamos, un diploma para usted liderar, o tener mucho dinero, un chaleco para que te reconozcan. Pero entonces, cuando Leidy cogió el cargo de presidenta de la Junta de Acción Comunal, yo le dije, Leidy, acompáñame en este proceso. Vamos, juntas, saquemos esto adelante. Entonces, fue donde le hicimos la propuesta al alcalde de que si yo podía tomar ese liderazgo, porque al igual uno, trabajar con niños es muy delicado, ¿cierto? Pues la situación que vive el mundo y todo. Pero yo decía, bueno, el aval mío va a ser los papás y los niños. O sea, yo no necesito otra persona, sino el permiso de los padres y que los niños quieran. Hicimos la convocatoria y se nos escribieron 20 niños. Esto es muy lindo porque ya tenemos 15 niños. Tienen muchos niños. Mire, yo estoy encantado que las hubieran traído a ustedes. Yo nunca me lo imaginé. Porque nosotros estamos abriendo este programa, es para la gente, para que vengan y nos cuenten cosas. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué hace? Que vengan, mire. Que lo inspira. Y este tipo de personas que nos visitan, para nosotros es constructivo totalmente. Aquí, esas mujeres hermosas que nos están hablando todo lo que está pasando en el corregimiento de la chapa, hay otra cosa que nos quieren contar acerca de todo el empoderamiento en este momento femenino y que ellas lo están apoyando. Se llama Mujer Talento. Entonces, Lady, háblanos acerca de Mujer Talento. ¿Qué es Mujer Talento y en qué se ha enfocado? Bueno, Mujer Talento surgió hace aproximadamente dos meses. Lo pensamos porque la mujer siempre está en la casa, con los niños, haciendo la comida. Entonces, qué bueno brindarle a las mujeres un espacio donde se puedan distraer. ¿Qué se trata el grupo? Como cada ocho, perdón, nos reunimos cada 15 días, cada una muestra su talento o hablamos como de las problemáticas que tenemos. Tenemos más que, es como un encuentro de amigas, es como un encuentro de amigas. Lo que buscamos es legalizarnos para poder tener un puesto en el mercado campesino, para que estas mujeres también puedan tener un ingreso. Tenemos 20 mujeres en este momento. O sea que estamos avanzando mucho. ¿Por qué avanzar mucho? Es ayudar a las mamás a que generen desde la casa sin dejar de cuidar a los niños. Eso sería como una problemática hoy en día porque, bueno, o lo cuido o trabajo. Entonces, es empoderarla. ¿Y cómo fue que nació esta parte de apoyo a la mujer de ustedes? Esa conversa surgió cuando estábamos maquillando flores. Ella y yo trabajamos juntas. Nosotros dijimos, ve que bueno acá en La Chapa un espacio para las mujeres porque La Chapa es un corregimiento muy grande, 6.400 habitantes, pero lo social ahí no se ve. O sea, usted sabe cómo es La Chapa y trabajar con la gente en La Chapa es duro. La verdad me siento orgullosa de que tengamos 20 mujeres porque eso se ha perdido mucho. Ya vamos a tener oportunidad de conocer muchas más cosas de lo que hacen allá en La Chapa, el corregimiento nuevo ya, corregimiento de allá. Y que tenemos la personalidad que es la presidenta de la Junta de la Comunidad. Para mí es de respeto. Ser comunal significa cantidad de cosas. Si usted vaya, busque el ser más bien, el ser más asequible, más querido, es el que tiene, está adornado con eso de ser comunal. ¿Por qué contarle esto a la gente? ¿Cuál es el propósito? Bueno, nuestro propósito es que mucha gente se una a hacer labor social sin interés a cambio, ¿cierto? Porque muchas veces lo hacen por tener ingreso económico, ¿cierto? Y fortalecer el ser, ¿cierto? Porque se ha perdido mucho lo ético, lo moral, lo social. Es como eso, de que tengamos esos espacios para que nos integramos, que nos vamos como al hogar, a lo familiar, que no todo sea en un celular, no todo sea la tecnología, que sí es muy importante, ¿cierto? Pero hace falta como más unión, o sea, que nos demos la mano y que saquemos grandes proyectos, porque esa es la idea. Cuando se reúnen con comunidad, se logran grandes proyectos, porque una sola golondrina no hace llover en verano, pero si nos unimos muchos, sacamos muchas cosas. No vinieron a vender un proyecto, vinieron a regalar, a decirnos cómo se hace bien por la comunidad y esos proyectos son creados por ellos. ¿Qué, de verdad, qué muy chévere estar con ella? ¿Qué, no? Claro que sí, yo, la verdad, hace más o menos un año vivo en La Chapa y yo conocí a estas mujeres y hasta a mí me apoyaron cuando di clases en La Chapa. Entonces, yo sé que ellas todo lo hacen de corazón, porque lo quieren hacer, porque les gusta hacerlo y porque les nace hacerlo. Y además, esto no es lo único que ellas hacen. También hay como una huerta o hay algún tipo de ese material que, mejor dicho, tenemos aquí también para desglosar. ¿Cómo es esta huerta? ¿Es pública? ¿Quién puede ir? ¿Qué es esto? Esto nació desde la escuela Semillero Corazón Nativa con María Alejandra y Andrés. Ellos nos trajeron la propuesta y inicialmente comenzamos las mujeres de Mujer Talento, pero ahí se puede incorporar todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido. Lo que se busca también es con este vivero comunitario generar ingresos. Y Ángela, muy amablemente, nos prestó un espacio de su finca. ¡Ay, maravilloso! Entonces, vea, don Pedro, nosotros en este momento necesitamos es que nos apoyen todos estos emprendimientos, todas estas personas que quieren hacer el bien. Entonces, un número donde, si hay algún empresario, si hay alguna alcaldía, si hay alguien que quiera apoyar cualquiera de los eventos y cualquiera de los proyectos que ustedes tienen, ¿cómo las pueden comunicar? Eh, al WhatsApp. Porque redes sociales, no, la verdad, no son mucho de eso. Y, doña Ángela, ¿tienen algún número corporativo o el número de ustedes directamente? Sí, con el número de celular. Sí. Eh, 319-692-1254, Ángela Ríos. Perfecto, ahí encuentran ustedes esa información que ustedes quieran y si quieren apoyar. Realmente son sitios muy necesitados también. La chapa, a pesar de que hay tanto, hay tanta industria probada de las flores y todo, hay muchas necesidades en un sector. Y la cerámica, cerámica. Hay algo de agua que ustedes me comentaron que también pasa por acá, algo así, ¿cierto? Sí, incluso pasa por mi sector, algo preocupante porque es un tubo de la cima rona que está muy encima de la vía. Entonces, como ya nuestro sector cuenta con rieles y que puede subir una bolqueta con material, nos da miedo que se estalle. Pero esto ya tiene conocimiento la alcaldía, porque eso es lo importante, que si se va a generar un daño, o sea, evitarlo antes de que suceda. Tenemos mucho para trabajar y ojalá la vereda del Carmen se nos una mucho con estos proyectos de liderazgo. También contamos con Teatro Tespis para que los niños se vayan animando y demos continuidad a todos estos proyectos tan bonitos. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Felicitaciones por ser esas mujeres que llevan la batuta, como diríamos, unas berracas, que lo hacen de amor, de corazón y que esperamos que todos esos proyectos que ustedes tienen y todos los que vengan, les salgan al 100% bien. O sea, felicitarles y agradecerles por estar aquí. No, a ustedes muchas gracias. A Quín, gracias por vivir en La Chapa. La verdad que es un ser maravilloso porque nos ha apoyado también con el tema de los niños y gracias por estos espacios tan bonitos. Ay, no, a ustedes.